Valar Morghulis, ¿cómo están? Bueno, es hora del análisis del trailer de Westworld. Ahora, tengo que decir unas cosas antes. Primero, este trailer de Westworld es para las semanas que vienen, para toda la temporada, como lo dice exactamente el mismo trailer aquí, dice que en las próximas semanas, entonces no es nada más para el próximo capítulo. Otra cosa es que tal vez no puede estar poniendo los trailers como tal, depende de cómo vayan saliendo los trailers de la serie, dependiendo de si ya los empiezan a hacer después en el segundo capítulo de los próximos capítulos, que puede que den menos información, pero si siguen siendo trailers como este y cosas así, son increíblemente complejos y difíciles porque dan demasiadas teorías, dan demasiadas posibilidades de las que hay que hablar. Entonces, tal vez no pueda sacarlos tan rápido como los de Game of Thrones o como los de The Walking Dead y Vikings, simplemente por el hecho de que es una serie que las teorías no simplemente están dentro del mundo de la serie, sino que a veces es necesario saber cosas de filosofía y eso que si no las sé, pues las tengo que investigar y cosas por el estilo. Entonces, con eso en mente, espero puedan seguir viendo los videos del canal y haré mi mejor esfuerzo por hacer los mejores videos posibles. Pero sin más ni más, ya vámonos al video. Así que pues vamos a dividir el trailer por secciones porque pues tienen varias imágenes de lo mismo pasando en diferentes momentos y si no voy a debrayar mucho. La primera sección que tenemos es esta parte donde vemos que Dolores está en la ciudad. Ahora, yo quiero desafiar esto de que he visto en Reddit en especial que dicen que esto significa que Dolores va a salir de la ciudad después, que en el tiempo presente significa que Dolores salió. Puede que esto pase aún, pero no creo que las escenas que vemos signifiquen esto. ¿Por qué? Porque en primera vemos a una Dolores que parece todavía un host, nada más, un anfitrión que está sorprendida de lo que hay fuera de su mundo. Luego tenemos también a Bernard, pero como ya dije, yo creo que esto no es en el futuro, es en el pasado, por lo cual me gustaría teorizar que este no es Bernard, es Arnold. Arnold es el ex socio de Ford, ya sabemos todo esto, y creo, insisto, que esto probablemente es en la línea de tiempo pasado. Ahora, ¿por qué insisto que es en la línea del pasado? Porque en una de estas escenas de la fiesta en la ciudad vemos a Logan, y Logan se ve todavía bastante joven, no creo que Will haya envejecido tanto y Logan se haya mantenido así, por ende creo que es el pasado y creo que es una fiesta tal vez algo así como de apertura para inaugurar a los anfitriones, alguna cosa del estilo, incluso creo que esto puede ser antes de que Logan vaya las primeras veces al parque, porque cuando lo que vimos en la primera temporada es que Logan ya había ido múltiples veces. Esto lo digo porque parece sorprendido, pero además hay que tener en cuenta que lo que le pasó a Arnold fue antes de que abrieran el parque, que aún estaban experimentando con los anfitriones y durante esta experimentación Arnold fue que llegó a la conclusión de que Dolores estaba entrando en conciencia, entonces creo firmemente que esto no es el futuro, sino que es el pasado, van a ser flashbacks estos, y además esto lo apoya porque en el capítulo, en el primer capítulo acabamos de ver que Dolores le dijo a Teddy que había un mundo más grande allá afuera, y que lo recordaba, que recordaba todo esto, porque sus memorias ahora con lo de los reveries, los ensueños, todo esto están volviendo y tendría sentido que recordara por ejemplo esta fiesta de su pasado y que por esto supiera que hay un mundo más grande allá afuera. Ahora creo que va a haber cuatro líneas de tiempo en esta temporada y enseguida voy a exponer cuáles son. La primera es la que estamos viendo de la fiesta, donde está Logan, donde está el que posiblemente es Arnold y no Bernard. La segunda línea de tiempo sería también un poco en el pasado, pero después de la fiesta, después de que Will fue la primera vez al parque, después de lo que vimos en la primera temporada de Will joven, que vemos que Will está hablando con Dolores y le dice que en ese parque hay una respuesta a una pregunta que a nadie se le ha ocurrido siquiera preguntar y le ofrece a Dolores si quiere ver esto. Ahora creo que esto va a ahondar un poco más en lo del laberinto, en lo de la conciencia, en qué es la conciencia y todo esto, porque creo que es muy importante que sigan expandiéndolo, porque a pesar de que nos dieron muy buenas respuestas, de que nos dieron muy buenas razones para lo de Dolores y todo esto, creo que es increíblemente importante que sigan expandiendo sobre lo mismo, porque es uno de los temas centrales de la serie en sí. Además combinaría con esto que nos han dicho de que por 30 años Will estuvo buscando las respuestas a este juego, este nuevo nivel y todo esto, puede ser un tema nuevo, pero al menos a mí me gustaría que siguieran expandiendo en esta línea de tiempo sobre eso. La tercera línea de tiempo es lo que pasó justamente después de la masacre que hicieron los anfitriones gracias a Ford, ya saben, en cuanto se despierte el hombre de negro que sigue herido, en cuanto está este Bernard con Charlotte, todo esto de cuando encuentra a Bernard a todos estos anfitriones ahogados que dice que los mató, que vamos a ver poco a poco se nos van a resolver esos misterios. Y la última línea de tiempo que creo que vamos a ver es la de El Futuro, que es cuando encuentran a Bernard en la playa, que dicen que han pasado dos semanas después de la masacre, que ya está pues como fuerzas privadas de seguridad mejor entrenadas ahí. Ahora, hablemos un poco más a fondo de la tercera línea de tiempo. La tercera línea de tiempo que sería lo que llamaré El Presente, está Bernard con Charlotte y todo esto creo que vamos a ver cosas que van a ir resolviendo los misterios que se nos planteen en el futuro. Mientras las dos líneas del pasado nos van a resolver otras cuantas, pero van a ahondar tal vez un poco más en la filosofía de la conciencia, porque se crearon los huéspedes y todas estas cosas. Ahora, en la línea presente creo que vamos a ver cosas como el propósito real de ese lugar, porque pues Arnold y Ford tenían cosas muy diferentes en mente que solo ser un parque de diversiones. Y además estamos viendo que Delios también tiene una idea muy diferente que solo un parque de diversiones. Al parecer vimos en este capítulo que están juntando ADN de los huéspedes, de los, el público que va ahí, esto lo hacen a partir de si tienen sexo o algo así, extraen este, ahora sí que como si fueran sucubos los, los anfitriones extraen de ahí el ADN. ¿Con qué propósito? No sabemos. Al final voy a decir una teoría que puede contradecir un poco lo que dije al principio, pero me gustaría exponerla de todos modos. Vamos a ver claro a Dolores encontrando a Bernard, que va a confundirlo con Arnold, o al menos le va a recordar. Tal vez van a tener desacuerdos. Bernard no creo que esté muy a gusto con los anfitriones matando huéspedes o con los huéspedes matando anfitriones. Creo que Bernard va a ser alguien que va a estar muy en medio de todo esto, o al menos eso quiero creer. Vimos algunos flashbacks que podrían decirnos que se pone bastante violento, pero no sabemos las razones todavía. Quiero creer la verdad todavía que Bernard realmente va a ser un eslabón que va a estar en medio de estas dos caras opuestas. Ahora vemos también que va a haber bastante acción, al parecer se van a ir al mar que creo Ford de alguna manera, del que nadie tenía conocimiento en lancha. Al parecer, si recuerdan bien, en la primera temporada hay una escena donde varias demoledoras y todo esto están como terraformando una parte de la isla. Ya que Theresa era la única que había visto esto, puede que se lo haya llevado con ella a la tumba y que por eso nadie sepa que eso está ahí, que toda esa terraformación la haya hecho Ford de alguna manera en secreto, o que sean simplemente cosas diferentes o parte de lo mismo, alguna cosa así. Sin embargo, evidentemente Ford le sacó ahí una jugarreta, ya no sale Ford, ya no sale Anthony Hopkins, sin embargo, pues sigue su personaje bastante presente porque al parecer tenía mucho más en mente de lo que vimos en la primera temporada. También vemos a Maeve que al parecer va a tener un viaje muy personal para encontrar a su hija, un viaje que simplemente va a tener un objetivo, probablemente nos revelen o respondan ciertos misterios dentro de lo mismo, pero creo que ella no está dentro del juego mayor, al menos al principio no va a estar dentro del juego mayor, que es todo esto de la conciencia y la guerra entre los anfitriones y huéspedes y todo esto. Evidentemente va a llegar al mundo asiático, a la parte del parque que es un mundo asiático de la vieja Japón, samuráis y todo esto. Probablemente ahí es donde va a estar su hija por alguna razón, alguna parte de la narrativa la van a haber cambiado allá y vamos a ver exactamente qué pasa. Aquí al parecer está o recordando o está despidiéndose de su hija, está arrullándola, no sabemos. Va a ser algo raro ese encuentro de Maeve con su hija porque al final no sabemos si todos, absolutamente todos los otros parques o las secciones también se están revelando. Entonces si no es así, probablemente vamos a tener una situación donde Maeve pues va a tener su instinto maternal y todo lo que quieras, pero la niña no la va a reconocer. Pero bueno, esto como dije es más personal, tiene un poco menos de misterio, pero aún así es interesante. Ahora, hay dos imágenes que quiero comentar de final. La primera es esta que tiene, es como una impresora 3D que es como con las que hacen a los anfitriones que está imprimiendo algo, puede ser un corazón, puede ser un cerebro, algo por el estilo. Va a ser algo importante, estoy casi seguro, no creo que lo hayan mostrado en el trailer, nada más porque sí, porque además está incompleto, no vemos por completo lo que se está creando aquí. Yo le veo como que quiere tener forma de un corazón y esto tal vez llegue a cierto punto de que están empezando a hacer a los anfitriones tan similares a los humanos, nada más que ellos no nacen, al menos no todavía, pues vamos a ver la creación ya incluso de un corazón, de un cerebro, en vez de cosas que pueden sacar archivos y todo esto, creo que sería bastante lógico que veamos una evolución así. Ahora, esto es muy apoyado por las nuevas partes de la introducción, la introducción con el tema principal de la serie, ahora tiene lo que parece temas muy de una madre y un hijo recién nacido, creo que vamos a ver algún tema donde esto pase, donde los anfitriones realmente lleguen a tal punto de que incluso van a poder procrear, van a replicar al humano, sin embargo, ellos como van a ser creados, van a ser en cierta manera superiores, tal vez más fuertes y más de varias cosas. Esto creo que ata con una teoría que tengo de por qué Bernard mató a todos, creo que se está deshaciendo de sus cuerpos viejos, sus cuerpos que no tienen esa capacidad de ser tan humanos como los humanos, de procrear y todo esto, por eso se tienen que deshacer de sus cuerpos y tal vez el plan a final de cuentas es pasar todas sus conciencias a estos nuevos cuerpos que se vayan a hacer. La imagen final de la que quiero hablar es la que dije que tenía una teoría que tal vez contradiga lo que dije al principio y es que vemos a William, a un William viejo, aquí en lo que parece la fiesta, está vestido de gala y esto puede contradecir lo que dije al principio, dije que esta fiesta era muy en el pasado, pero esta teoría, ya que vemos a William aquí, puede dictarnos otra cosa. ¿Por qué lo digo? Porque si William viejo está en la misma fiesta, creo que podemos asumir de que están extrayendo información genética de ADN y todo esto de los anfitriones es porque quieren hacer anfitriones de los huéspedes. Y si es así, tendrían la información genética, estaría Bernard, sería Bernard, no Arnold, estaría Dolores y tendrían la información genética, por ejemplo, de Logan, por lo cual podrían recrearlo como un anfitrión. Si esto pasa, sí, significaría que sería más en el futuro, en vez de que la fiesta sea más en el pasado. Pero bueno, esto realmente es una teoría un poco salvaje, no está muy apoyada por muchas cosas, pero aún así, me gustaría que ustedes me dieran su opinión al respecto de esto, de todo el video, me interesa mucho saber qué opinan ustedes. Esta es una serie muy compleja, una serie que requiere bastante teorización, bastantes ideas, puede haber muchas ideas erróneas, puede haber muchas ideas muy correctas y por lo mismo, quiero que me platiquen todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Recuerden que si quieren seguir comentando de esto o de otras series, pueden seguirme en Twitter, apoyarme en Patreon, si así se les da la oportunidad, suscribirse para estar al pendiente y si les gustó regalarme un generoso like. Por el momento me despido, Palard o Hyris.